Buenas tardes a todos primos, para los que estamos esperando la larry o que me comentaron que hiciera un video de nuestras larry me acaba de llegar esta blanca en larry, es la opulenta en 30x, su precio de esta es de 670 es en copa chica, 4 del buen y traes la tequilla y ya en estos colores dorados la norma se la podemos cambiar como ustedes se y esta trae un cincelado en 30x para el que la quiera adquirir, 670 30x en larry mehans, pelo de castor en larry mehans, copa chica y también para lo que nos estaban preguntando en las stetson me acaba de llegar resultido en la 30x el patrón en stetson 10 kilates de oro en la toquilla, copa chica, la norma se la podemos cambiar su precio de esta es de 580 en 30x en pelo de castor en stetson igual ya trae el cincelado por dentro, ese es un cuadro al cincelado por dentro perdón, 30x stetson, copa chica 580, enviamos un copa chica y 30x la blanca, 670 en larry mehans cualquier pregunta o duda nos pueden contactar al 919-351-0295 enviamos todos los videos y está disponible en nuestra página web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!